¡Ya! Hasta que no llegue y no sale el siguiente. ¡Ya! ¡No llega! ¡Baja, arriba! ¡Baja, arriba! ¡Baja, arriba! ¡Baja, arriba! ¡Vamos, Marín! ¡Vamos, Marín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Contar! ¿Cuánto? El grupo de Millán, Dietri... ¿Cuánto? Diez. Diez. Once. ¿Vosotros cuánto? Diez. Doce. El grupo de Fidel dice que el grupo de Sergio y José Manuel y Miró y Carlos han hecho trampa. Así es que... ¿Cuántos decís que hay? No, no lo creemos. A ver... ¿Cuántos? Once. Diez. Parece... Parece que ha ganado este grupo. Por favor... Venimos al centro y traemos el material. Venimos al centro y traemos el material. ¿El aro también? No, no, el aro de Ja... No, no, el aro de Ja...